Comerciantes del mercado Roberto Huembes que se ubican en la parada de buses del puente peatonal, reportan buena demanda de camisetas alusivas a los países que participarán en el Mundial de Fútbol que inicia este próximo 20 de noviembre. Según los comerciantes, el costo de estos artículos deportivos se les elevó hasta un 50%. Ahora vino a 7 mil y pico de pesos vino, más para, pero ni así la dejamos de vender, la damos barata para que el cliente venga a buscar hacia el puente. Se elevó el costo, se elevó, dicen la tela, dice el bordado, dice el vinil, todo eso se elevó, entonces tuvimos que también elevarles también nosotros, el costo se elevó. Los comerciantes confirman que las camisetas de la selección de Argentina es una de las más vendidas, por ello consideran que son de los favoritos entre los nicaragüenses. Hay dos tipos de camisas, hay una nacional de Argentina subliminada que se vale 250 y una bordada que vale 380, que es la mejor que la panameña. ¿Y de qué otros países tienen? Argentina, Alemania, Brasil, Portugal y España tenemos nosotros. ¿Están todas en el mismo precio? Sí, sí, todas son al mismo precio, pero la que más se cotiza es la Argentina. A inicios de noviembre las ventas de estos productos se elevaron hasta un 50%, aseguran los comerciantes, diferentes, incluyendo las camisas de clubes como el Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV. 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 VosTV.